Hola, muy buenas, somos Macro y bueno, antes de que pueda ver nuestro concert os haré una pequeña introducción de quién somos, qué hacemos... Entonces, yo soy el Marc y toco la batería. Yo soy Aaron y toco el bajo. Yo soy el Roger y toco la guitarra principal, la coru. Yo también soy el Roger y toco la rítmica. Y yo soy el Carles y soy el cantante del grupo. Entonces, bueno, nuestras influencias vienen desde el Hard Rock y el Heavy Metal, con muchas de sus variantes. Sí, quiero decir, si no nos centramos en un estilo, y bueno, el proyecto de Macro va a salir ya de hace unos dos años, más o menos, que nos vamos a conocer yo del Carles y después vamos a tener la idea de formar un grupo y vamos a buscar músicos y vamos a encontrar primero el Roger, que era de un pueblo también aquí al costado, de Mollerusa. Al cap d'uns mesos van trobar el Marc, que era de Mollerusa Capital, y el Marc que nos va introduir a l'Aron, que el conoce también, el bajista de la Bordeta. Y bueno, y todo el conjunto, hace como un año más o menos que estamos masajando, quedando y composando, y esperemos que haya más. Bueno, pues en este concert tocaremos... algunas canciones de bandas que la verdad son bastante influencia para nosotros que definen bastante nuestro estilo y nuestro género y el proyecto de esta banda obviamente va a ser tener repertorio propio obviamente, que ya se está cocinando canela en rama y cuando cuando se acabe este periodo de confinamiento, vamos, le voy a dar apartísimo en concepto de mí Bueno, dicho eso esperamos que disfrutéis mucho del concert, paseo una buena fiesta más bien en la ciudad y bueno mucho ánimo que se haya terminado, disfrutéis ¡Gracias por ver el video! 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 Something wrong, shut the light, heavy touch tonight, on the yard I'm so wide Dreams of war, dreams of life, things of devils defy, and I think I will bite Yeah! The way in one eye open, reaping your free low thine Exit light, enter night, take my hand, run the never never land guitar solo And I will lay me down to sleep, pray the Lord my soul to keep going And if I die before the wake, pray the Lord my soul to take And you see little babies, don't say words, I never mind and don't you hurt It's just a beast under your bed, in your closet, in your head Exit light, enter night, reign of sin Exit light, enter night, take my hand, run the never never land Yeah! Oh! Yeah! Yeah! Oh! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. I can't replace the lies that left a thousand days ago, no more living drop inside, no where I will, I solely die, in the eye of the tornado, blow me away. Nothing will be for me. I can't replace the lies that left a thousand days ago. A land of opportunity, they've all been changed for me, my future looks so bright, now I think I see the light. I can't replace the lies that left a thousand days ago. ¡Gracias! 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 ¿Qué te dice? ¡Bien! ¡Span! ¡Woo! ¡Ay, talk to me! ¡Ay, talk to me! Rack my phone around It is the beat if You crack big friends That's nice Can you hear the violins Bleeding your soul The same friends Tell me your reward Is there no stand anymore War you takes Who I am will be Blown You can be something you're not Be yourself By yourself Stay away from me Unless a lonely life Known from the dawn of time Rack Spell War What do you say? Rack Spell War I talk to me Rack Spell War What do you say? Rack Spell War I talk to me I talk to me No way back I talk to me At the end of the day The You know Then You're I'm You're 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 ¡Gracias! rigor Sped Wupu What do you say? rigor Sped Wupu I talk to me I talk to me Wapu perform boy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.